Hola, bueno, te voy a contar una experiencia, así, cosas que me pasan en la vida, para que veas cómo es la honradez y la unión de la gente acá, que te ayuda mucho, son totalmente desinteresados. Y bueno, me pasó que compré una tarjeta, se llama la Monascar, que es una tarjeta que dura un mes, Monas, es mes, y bueno, no sé por qué se me cayó. El día que la compré, ese mismo día se me cayó, costó 65 euros, y cuando llego a mi casa veo que no estaba. Así que, yo dije, he puesto en la tarjeta, por si acaso, como ahora todo es Facebook a nivel mundial, voy a poner mi Facebook por si acaso, por si algún día alguien la encuentre, y me escribe, pero es una esperanza un poquito, fue jalada a los cabellos, porque tú piensas, ¿quién me va a devolver una tarjeta que cuesta 65 euros y que la puedo usar, y se ahorra un mes de pagar el tren, el bus, el barco, ¿no? Pero por si acaso, tú sabes, cuando tenemos la esperanza de que alguien nos va a ayudar, por si acaso funciona, y puse mi Facebook. Bueno, pero tenía que movilizarme, entonces a comprar una nueva tarjeta con el dolor de bolsillo de una personita. A comprar otra vez 65 euros, fui a la oficina, les expliqué, nada, no, 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 se perdió, se perdió. Bueno, a comprar una nueva tarjeta, al día siguiente llego a mi casa, a bordo del Facebook, y me dice, ¡ah, jalón! Y que fue un de Dainet Monat Card. ¡Ah! Encontró mi tarjeta. Así que bueno, estoy en eso, estamos comunicándonos, y posiblemente hoy día nos encontremos para que me la entregue, así que tengo dos tarjetas. Vamos a ver qué sucede si voy al buro, a la oficina, y qué es lo que me dicen, porque ahí la aceptan para el otro mes, por ahí me devuelven el dinero. ¡Oh, sorpresa! Ya te contaré. ¡Aunfíjense! Ahora voy a comprar mi tarjeta. Este es el lugar donde la venden. Cuesta 65 euros, solamente duró un mes. Acá tengo la antigua. Con estos datos, ellos la sacan inmediatamente. Así que ya sabes, solamente es para dos zonas, nada más. Acá están las zonas. Así que la cola y me voy. Este es el lugar donde se compra la tarjeta. Ya salí. Y... Me preguntan, si por ahí no entiendes mucho el alemán, solamente te preguntan, ¿Oite? ¿Oda Morgen? ¿Qué quiere decir para hoy o para mañana? Y obviamente le pedí para hoy, 30 de agosto, y me dura hasta el 29 de septiembre. ¿Sí? La compras aquí, en el Hopanoff. Esta es la principal estación de tren de acá de Hamburgo. Así que, ahora, a empezar otra vez a estudiar. Ahora, fíjense. A ver, quedamos acá en la calle Gergich Strassi. ¡Puntual! ¡Pudnik! Mira, ese es el Hopanoff. La central de trenes en Hamburgo. Y acá está, mira, todos los rieles. Es una cantidad increíble. Van a todos los lugares que te puedas imaginar. Y acá yo vengo a hacer el trámite para mi tarjeta. Que ya te conté la historia. Así que, vamos a ver cómo me va. Y lo que siempre he querido filmar, pero por un motivo o por otro no podía, es estas dos figuras de un hombre y una mujer que parece que estuvieran hechas de papel. ¿Las ves? Mira, con este calor. Hay gente que se sienta a descansar, a comer por acá. A ver. Siempre lo he visto de lejos. Y acá están. Y siempre las he querido tocar. A ver, vamos a ver de qué material. A mí me parece papel. No, es como un cemento. ¡Wow! ¿Qué tal trabajo? Bueno, ya estoy adentro. Vamos a ver. Acá está Van Hamburgo. Así que vamos a ver qué es lo que me dicen. Hamburgo, te amo. Ya salí de la oficina. Mira. Acá están mis dos tarjetas. Costó 65 euros. Ah, ¿qué tal? Me los devolvieron. Increíble. Increíble. 50, 60 y 5. Acá está el precio. Vamos a ver. Y ni siquiera me pidieron la otra tarjeta. Al final tengo una que dura hasta el 30 de septiembre y tengo la otra que dura... Bueno, se llevaron el ticket que yo pagué. Pero me quedé con esta. Hay dos tarjetas. Obviamente la que vale ya es esta hasta el 30 de septiembre. ¿Qué tal? Es una maravilla vivir en este país donde solamente creen en tu palabra en lo que tú le dices. ¡Oh, fíjense!